El estado de bienestar está fundamentado en que todos los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. La recepción de estos derechos en forma de ayudas tiene la condición de cumplir una serie de requisitos integrados en los principios de equidad, justicia, solidaridad, proporcionalidad. Meloni ha aplicado estas medidas en Italia que condicionan recibir ayudas públicas, sociales, a no rechazar un puesto de trabajo. El paro en Italia ha bajado a los niveles más bajos de su historia, de los más bajos desde el 2008. Y en Castilla y León queremos aplicar estas ideas y estas líneas que están demostrando éxito. Es radical nuestra posición a la Agenda 2030, desde luego, muy radical. Nos oponemos frontalmente a la Agenda 2030 porque nosotros tenemos la Agenda España de Vox. Nos oponemos frontalmente y lo vamos a seguir haciendo, no lo duden.